Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rhinoceros, bienvenidos a Rhinodesigner. El día de hoy vamos a modelar esta gorra. Les voy a mostrar muy rápido estas capturas o estos renders que generé. Vamos a estar haciendo esta de aquí y por la parte de abajo. También quiero comentar, justamente hoy es 26 de julio de 2022 y justamente ayer vi que en un grupo de facebook publicaron el vídeo de una gorra, pero para que no seas así de, ah, sacaste la idea de aquí, chequen, esta gorra no es exactamente la misma, pero de aquí nace la idea hace muchísimo tiempo. Vean, voy a ver sus propiedades y la modelé en 2015, 18 de junio de 2015. Igual me pasó algo con un control remoto que planeaba subir. Ya no lo voy a subir, yo creo. Voy a subir otro, pero este sí ya lo tenía así de, lo voy a grabar este día. De cualquier forma, no he visto el vídeo, pero seguramente los métodos que utilicemos sean diferentes, pero por cualquier cosa que dicen, ah, le copiaste o no se sacaste la idea de aquí o por qué lo subió, ¿no? Esto ya lo tenía planeado desde hace bastante tiempo. Este, pero bueno, vamos a comenzar como tal. Este lo vamos a modelar solamente con alguna que otra medida. Este, yo creo que sí voy a hacer render de esta pieza. El vídeo va a ser, yo creo que hasta cierto punto rápido, no sé si tengo unos 22 minutos o algo así, no sé si me tarde más, pero vamos a comenzar como tal. Vamos a venir aquí arriba y vamos a trabajar en objetos pequeños centímetros. Si, como en mi caso, no te gusta ir a buscar las plantillas porque está desconfigurado, nada más clic derecho y vamos aquí a centímetro y vamos a ok. Ok, vamos a comenzar aquí. Vamos a iniciar con un círculo en la vista superior. En esta ocasión mi círculo va a ser de 20 unidades. Acepto. Y vamos a poner una referencia ahí desde el centro. Esta si la quieres poner en otra capa está bien. Este, yo no es referencia, siempre les pongo en una capa de color verde. Aquí no vamos a tener tantas, tantas capas, pero a mí me gusta tener todo separado. Desde el centro lo vamos a hacer a 10 unidades. Esto solamente va a ser una referencia. Así. Regresamos acá y vamos a hacer aquí un arco desde inicio, final y punto en arco. Aquí. Lo vamos a hacer desde este fin hacia el cuadrante que hay aquí. Designamos aquí realmente la altura que tú quieras, pero obviamente no hagas algo así, ¿no? Vamos a poner algo así. Selecciona. Vamos a venir a un revolve. Quiero revolucionar con la ayuda de fin, que sea de fin hacia fin. Full circle. Y acepto. Aquí vamos a venir a matriz polar. Desde aquí, seis elementos en 360. Acepto. Selecciono mi superficie. Vengo a split y selecciono estos elementos. Acepto. Y estos de aquí los vamos a mantener. Vamos a borrar estos de acá atrás. Estos los borramos. Estos los vamos a mantener. Selecciono este elemento. Genero una capa nueva. Le voy a poner de color azul. Acepto. Le voy a decir copiar objetos en capa. Y voy a activar esa capa. Desactivo la que tenía anteriormente. Vean lo que vamos a hacer aquí. Bien interesante. Todos los comandos que veas ya los subí en algún momento. No voy a tener tanto en explicarlos, pero vean. Vamos a hacer aquí un duplicate border. Después vamos a hacer un offset. truce point. Vamos a venir a dar cierta altura. Y tenemos esto de aquí. Ahora, vean que aquí se cruza de una manera rara. Lo que vamos a hacer es un... Antes de doblarlo, vean. Vean que aquí llega hasta la parte de abajo. Vamos aquí a activar sus puntos. Selecciono estos de aquí abajo. Y lo vamos a mover hacia la parte de arriba. Sin ninguna referencia. Algo así. Ok. Luego seleccionamos este elemento. Vamos a descomponerlo. Y luego vamos a hacer un trim. Queremos recortar esto de aquí. Pareciera... Vean la vista superior. Que se está componiendo. Sin embargo, en la vista de abajo podemos ver que estamos partiendo cierta... Cierta parte de la curva. Esto es por la proyección. Pero lo que vamos a hacer es activar sus puntos. Y este lo vamos a mover hacia fin. Este lo vamos a mover hacia fin. Si quiero mover un poco más hacia la derecha o hacia la izquierda esta parte, lo puedo hacer. Aquí lo que puedo hacer es un join de estos elementos. Déjenme ver este porque no lo moví. Aquí hice algo raro. Ah, es que era el otro de aquí, ¿no? Ok. Vean. Nuestro join de este, de este y de este. Y vean lo que va a pasar aquí. Este es un error bastante común. Voy a venir a partir. Quiero partir esta pieza. Un enter. La quiero partir con esta de aquí y un enter. Vean el corte que me acaba de hacer. Así no es el corte que yo quiero. Esto me tardó bastante en su tiempo. Hace que siete años me tardó muchísimo dando la resolución. Pero es muy fácil. Lo que hay que hacer es que este lo vamos a atraer. Vamos a hacer un pull sobre este. Acepto. Y ahora si vean lo que pasa. Selecciono este elemento. Voy a venir a partir. Selecciono que quiero partir con este y doy un enter. Ahora mi corte sí está como lo quiero. Vamos a crear una nueva capa. La voy a poner en este caso de color azul más claro. Acepto. Y este lo voy a cambiar de capa. Change. Selecciono estos dos elementos. Y voy a venir a matriz polar de aquí. También le voy a decir 6 entre 60. Y lo que voy a hacer en este caso es que ahora borro estos de aquí. Esta superficie las vamos a estar borrando. ok. Y vean. Estos elementos es bastante fácil. Bueno vamos a activar esta capa. Ya tendríamos la parte de enfrente. Que la parte de enfrente después la vamos a modificar. Pero también vamos a modificar esto de acá. Si nosotros quisiéramos modelar la rejilla como tal de la gorra lo podemos hacer. Sí podemos proyectar los cortes y cortar como tal. Pero en una producción esta parte, esta rejilla, esta tela ya tiene las perforaciones. Ya solamente necesitas los límites para hacer el corte. Por lo tanto lo vamos a hacer en renderizado. En este caso voy a activar sus puntos. Vean que no tiene muchos puntos. Pero selecciono. Voy a venir a un Rebuild. Y le voy a indicar cuántos puntos por cuántos quiero. Tal vez 6 con 6 sean suficientes. Vamos a poner eliminar el original y volver a recordar que sí. Lo voy a aceptar. Ya tiene más puntos. Los puedo activar. Y aquí lo que vamos a hacer es realmente generar deformidad. Vamos a seleccionar tal vez algunos puntos. Ten cuidado con no moverlos de la orilla. Y los voy a mover tal vez estos sin ninguna referencia hacia adentro. Hago lo mismo con este. De hecho este lo voy a cambiar de acá para acá. Es que cuando hice el Review se me cambió. Pero ya no va a pasar. Este igualmente le voy a hacer un Review. Igual. Y a este también. Lo que voy a hacer es ir activando sus puntos. Y como les digo ir creando cierta deformidad. Aquí tal vez este lo voy a hacer hacia acá adentro. Y aquí lo voy a hacer hacia arriba. Y acá también. Activo sus puntos. Voy a seleccionar algunos. Este lo voy a mover tal vez hacia afuera. Que no sea tanto. Solamente que sea un poco. Para crear como les comentaba. Esa deformidad. Ok vean. Ustedes pueden ir haciendo todo esto de aquí. Creo que le falta un poco a este. Le voy a aumentar un poco. En la parte de aquí abajo. Lo voy a hacer hacia adentro tal vez. Vamos a ver. Algo así. Bien. Si. Así. Ya si ustedes quieren agregar más. Si quieren agregar menos. Ya lo pueden generar. También lo puedo hacer con estos de aquí. Miren. Déjenme ver si me funciona. Ya unido. Poder activar sus puntos. No me funciona. Entonces lo voy a hacer antes. Selecciono. Activo sus puntos. Ah. Es que falta también reconstruir. También voy a reconstruir este elemento. Los voy a cambiar de capa. Porque tenía activada la capa azul. Cambiar capa de objeto. Y aquí también puedo ir haciendo las modificaciones. Aquí tiene menos deformidades. Solamente voy a mover tal vez estos de aquí. Nos voy a mover hacia afuera un poco. Y estos de aquí también nos voy a mover un poco hacia la parte de afuera. Un poco hacia la parte de afuera. Ok. Aquí puedes hacer las modificaciones pertinentes. Pero vean. También en la parte de aquí abajo. Vean que está plano. No lo vamos a dejar así plano como está. Pero vean. Vamos a hacer una línea. Desde... Vamos a ver si encontramos ahí un cuadrante. Si ya no lo encontramos. Podemos activar un Nier. Más o menos desde la parte media de aquí. Por ahí. A 12 unidades hacia acá. Hacia acá abajo. Esto solamente va a ser una referencia. Vamos a activar una capa nueva. Le voy a poner aquí un gris. Oscuro. Casi negro. Paloma la capa. O verde. Vamos a ponerla verde fuerte. Para que se logre ver bien. Ahí está. Vamos a hacer también un... Duplicate. Edge. De aquí. De aquí. Y de aquí. Este no. Vamos a ver. Este. Acepto. Hago Join. Creo que ahí ya teníamos los arcos también. Pero chequen aquí. Ah no. Abajo teníamos un... Un círculo. Vean. De aquí. Lo que hay que hacer es generar una curva. Igual y desde por aquí. Hacia la parte de enfrente. Vean. Vamos a hacer esto. Que pase por aquí. No es necesario que sea perfectamente hasta esta parte. Solamente es una referencia. Y que venga para la parte de atrás. Aquí podemos entrar a la vista. Sé que eso se ve muy raro. Pero podemos hacer modificaciones. No activo puntos. Y puedo hacer más grande. Puedo hacer más pequeño. Y le puedo agregar más este... Más curvatura. Menos curvatura. Vean. Algo así tal vez. Ok. Creo que ahí se ve bastante bien. Creo que está un poco más curviado hacia la parte de la derecha. Vamos a ver. Vamos a ver. Por ahí está bien yo creo. Aunque creo que por ahí se ve bastante bien. Vean lo que vamos a hacer aquí. Este... Voy a seleccionar este elemento. Y esta curva. Voy a aislar objetos. Y voy a trimear. Que voy a trimear. Este de aquí. Este de aquí. Acepto. También. Lo que vamos a hacer es generar un arco. Este arco va a ser muy discreto. Solamente es para darle un pequeño... Este... Una pequeña curvatura. Vamos a hacer venir. Hacia venir. Y le voy a dar una pequeña curvatura nada más. Algo así. Ok. Voy a seleccionar este elemento. Y... Ahora sí puedo activar lo que he escondido. Vean. Aquí lo que vamos a hacer es esto. Vamos a curvar un poco. Vamos a venir. Vamos a hacerlo muy fácil con la herramienta de vent. Déjenme ubicarla. Aquí está. Vamos a hacer esto. Vean. Sin ninguna referencia. Vengo. Lo hago hacia arriba. Y luego lo voy a hacer hacia la parte de abajo. Algo así. Y también voy a seleccionar estos elementos. Activo sus puntos. Voy a seleccionar tal vez estos tres. Igual y puedo hacer aquí más modificación. Creo que aquí ya vi dónde es algo así. Tal vez me pasa un poco por ahí. Voy a seleccionar estos tres elementos. Este. Este. Y en la vista frontal sin ninguna referencia. O incluso en la vista lateral. Lo voy a hacer un poco hacia la parte de arriba. ¿Para qué? Para que vaya teniendo esta forma de aquí. Tal vez lo hice muy hacia arriba. No lo sé. Voy a hacer un poco más hacia abajo. Algo así. Y luego. conc alta. Y luego. ¡Gracias!